¿Qué pasa banditas? Soy el gato como es Tacho y estamos en una video de reacción a Goomba vs Koopa 2 La revancha que todos esperábamos, que todos deseábamos, pero nadie lo sabía Entonces vamos a poner esto por aquí Y vamos a seguir empezando con esto, lo voy a bajar un poco Yo voté por Koopa por cierto, las poderosas tortugas, espero que ganen Uff, se ve épico ¿Qué? ¿Y este random? ¿Has estado quemando mi inbox durante semanas? ¿Jocelyn? ¿Alguien ha actualizado? Ah, no, es la de... ¿De Desk of Deadborn? Estoy seguro que sabes mis credenciales de performance, pero también tengo una encyclopedica que tengo una investigación de investigación de todos ¿Qué? Ni idea, güey ¡No, un anuncio! Eh, corte, ya volví Es curioso porque de niño creía que ganara el Goomba, güey Pero ahora, no sé, creo que ganara el Koopa Sí, prácticamente sí Puede manejar bicis, güey, sin manos ¡Hola! ¡Hola! En una condición muy seriosa, Jocelyn Espero que no te hagas la luz de eso Oh, eh, estoy muy desculpa Pero, eh, tú serás desculpa cuando el Goomba se cae en su patente rojo ¿Qué? ¿Qué mierda? Hay un mod del Goomba en Mario 64, güey Es épico eso Oh, de God Koopa Es descendiente de la realeza, güey Poca broma Y, mucho como los turtos reales, sus chiles son virtualmente impenetrable Hay, Goomba, tal vez, también se ha descendiente de la realeza, pero Pero el ostricio no, güey, no vale No hay nada que estos pequeños reptiles no pueden hacer Drive go-karts, operar giant mechs Y incluso participar en los deportes internacionales Podrían ser geniosos, si no por el todo, eh, caminar de un clipe En una cosa eminente de muerte No, 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 no No, 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 no No, 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 no Si No, anuncios no, nos vemos Ya volvemos Puro anuncio, güey Es lo que paso por verlo en YouTube, güey Soy pobre Dando en pala me merecía Sigo sin saber quién es Creo Estoy un 70% seguro Que es la de TheSkubDeadBattle Pero No estoy seguro Vamos Koopa, vamos Vamos Koopa ¿Cómo será la animación? Uff Espero que este güey narda No, otro puto anuncio Déjame lo quito Ahí está No, el café No, y el Koopa en el insta Oh, el fight ¿Qué me da? ¿Cómo va del D? ¿Qué hace ahí? Vete Koopa cool Como en el Mario Luigi Qué épico Qué buena referencia No hay pedo de robota Oh no Ah, pues no explotó Ah, ahora sí Pelea aérea Pelea aérea ¿Se viene? Ah, no se viene A tu casa Gorda puta No, ahora sí No, ahora sí Pelea aérea Oh Oh no Le está lanzando a sus hijos Qué mierda Qué épico Qué épico A la verga Están momadísimos Vamos Oh no Oh no Koopa Koopa No No, no ¿Qué es la guardia? No, no Una bota verde Me trae mal Los recuerdos No Oh El Ego card Vamos No te rindas No te rindas Se puede Se puede Se puede Dale a Luca Se puede Se puede Un caparazón Y se lo pone O se lo lanza ¿Vamos? Oh Vamos Koopa Por favor Uy, qué Qué intenso está esta madre Wey, ni con Death Barrel Me siento así A la verga La aguanta La aguanta La aguanta La aguanta No hay pedo Uh A la verga A su madre Dale Koopa Dale, dale No Anuncio No me lo creo Volvemos Tiempo de putos anuncios Casi el final Wey, por favor ¿La luna? A la verga No Oh no Va a explotar La realidad A la verga Ni en Hull vs Brawl Pasó esto Vamos Sí No 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 ¿Qué? Ja, ja, ja Grinlanter Verga Koopa A la verga Al inicio de todo Lo aplicó la de Flash A la madre Qué épico No No Pregunta Jajaja No Mames Jajaja Uh 60 Bien Uy Qué buena Estuvo la DVX Qué pedo Bueno pues Como ya vieron Este es el final de la temporada De Dead Battle Estuvo demasiado épico Me encantó Y aunque no hice video de reacción Obviamente vi todos los episodios Oh, next time Oh, un avance de Batman vs. Superman ¿O qué? No, pues solo un avance No sé Bueno, como sea Vi todas, aunque no les hice video de reacción Si tuviera que elegir una favorita A ver, es entre tres Donald vs. Lucas Goomba vs. Koopa Y Black Adam vs. Apocalypse Y mi menos favorita Yo creo que sería A ver, de las que puedo recordar Ahora mismo Tal vez Blue Ranger vs. Sailor Mercury Tal vez No sé Luego Luego veo Pero probablemente Ese sea Mi más favorita Y mi menos favorita Ahora ¿Saben qué? Así que vamos a reaccionar Al final alternativo También Ok, lo puse Más o menos Donde estaba a punto Acabar la pelea Así que vamos a ver Cómo sería Si Goomba hubiera ganado A ver Tengo curiosidad Porque el final Loil Cupo Estuvo épico Con todas esas referencias Al viaje en el tiempo Ok, solo se quito Que mierda Que mierda Ok, bueno Pues así hubiera sido Si el Goomba hubiera ganado Bastante Raro El final del Koopa Me parece mejor Pero El del Goomba Es como más brutal ¿No? No sé Bueno pues Vamos a ir dejando El videito por aquí Espero que les haya gustado No se olviden Que en septiembre Regresa Death Battle Y las video reacciones A Death Battle Así que Nos vemos Con otra video reacción Hasta septiembre Chau chau bandita Bye 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 Chau chau